He hecho la entrevista a mi abuela porque pienso que tiene cosas interesantes que contarme ya que ha tenido muchos trabajos cuando era joven. ¿Qué hace en su día a día? Trabajo en la cocina de mi bar y me dedico a las labores del hogar. ¿Cuál es la experiencia más grata de su vida? Podría contarla. Ser abuela y madre, cuando nació mi primera nieta, fue un momento más maravilloso de mi vida. ¿Cuál es el deseo que siempre quiso conseguir? Irme a vivir al campo. ¿Se arrepiente de algo de lo que ha hecho en su vida? Sí, pero ahora que está hecho no me puedo arrepentir ni volver atrás en el tiempo. ¿Cómo eran las cosas a su edad? La sociedad era muy reprimida, la política era una dictadura, había trabajo para la mayoría de las personas y los obreros vivíamos con muchas carencias. ¿Cuáles eran sus aficiones a los detenimientos en el tiempo libre? Mis aficiones eran salir a pasear, quedar con mis amigas, etc. ¿Tenían algún tipo de juguete? ¿Cómo era? Sí, una muñeca que se llamaba Conejita. ¿A qué se dedicaba? ¿Tuvo ahora las profesiones o solo una? Fueron a la vez a distintas épocas. He trabajado en distintos campos. He tenido varias profesiones a la vez, pero no al mismo tiempo. Empecé a trabajar con 13 años. A los 13 años trabajé con una morista. A los 14 pasé a formar parte de la Cruz Roja Española. A los 16 años me casé y tuve dos hijos. Mientras seguía trabajando en la Cruz Roja. Trabajaba con un médico militar que quería que estudiara medicina. Hasta los 28 años trabajé en los laboratorios y luego trabajé en cocinas de bares hasta la fecha. ¿Cómo era un día normal en un oficio? ¿Qué tarea desempeñaba? Un día normal en el primer laboratorio era llegar al trabajo, fichar y trabajar en una sección. Las tareas y responsabilidades eran según la sección que te asignaban. Por ejemplo, un día te mandaban a las bolas a las pastillas o a hacernos jarabes, etc. ¿Cuántas horas trabajaba? Trabajaba 8 horas y horas extra cuarte. ¿Dónde y cómo aprendió a desarrollar su trabajo? ¿Qué conocimientos o habilidades sabía que tener? ¿Recibía algún tipo de formación previamente para desempeñar su trabajo? ¿Hasta qué edad fue a la escuela y a la universidad? ¿Su trabajo requería de estudios académicos? Aprendía sobre la marcha, no necesitaba ningún conocimiento o habilidad. Recibía formación cuando me cambiaban de sección y me daban un pulso. Sí, fui al colegio hasta los 13 años y luego seguí recibiendo formación en la club romano. ¿Estaba mejor, peor o igual o remunerado en aquella época en comparación con la actualidad? ¿Estaba muchísimo mejor remunerado que ahora? ¿Alguna anécdota? Mis compañeras y yo nos poníamos a fumar detrás del rumbo que daba color a las pastillas. Entonces un compañero se equivocó de palabra. Y estando nosotras detrás del rumbo, empezó a dar color verde a las pastillas y nos sacara cuando era cabo verde. ¿Era un trabajo reconocido socialmente o no se le daba todo el respeto con merecimiento? Era reconocido socialmente. Con el paso del tiempo hubo algún avance tecnológico que cambiase para bien o para mal la forma de realizar su trabajo, sin muchas máquinas nuevas que hacen muy fácil el trabajo. ¿Cómo ve el mundo hoy en día? ¿Qué cree que ha mejorado y ha mejorado? ¿Qué cambiaría? Veo al mundo muy mal, han empeorado muchas cosas, mientras que se ha mejorado en pocas. Las mejores más destacables son en la tecnología y en la medicina. Pues cambiaría todo, que se acabara el paro, que hubiese trabajo y que los jóvenes no tuvieran que emigrar a otros países para encontrar trabajo. ¿Qué consejo nos puede dar para ser felices? Que disfrutéis de la vida, pero con la cabeza en ciudad de los hombres y bien aguantados.